La cantante estuvo presente en la Peña de Morphy, y habló sobre los desafíos de la vida. Marcela Morello fue una de las invitadas a cantar a la Peña de Morphy. La cantautora con más de 20 años de trayectoria habló del desafío que encararon junto a su pareja Rodolfo Lugo a quien conoció en el mundo de los espectáculos. Hoy llevan de la mano una gran familia. La artista estuvo en el programa de Telefe conducido por Heiman Mon para realizar la publicidad de lo que será su gira en diferentes provincias de nuestro país con motivo de un nuevo aniversario de su trayectoria que arrancará el 4 de noviembre. También dio lugar a la reflexión y habló sobre la adopción. Primero habló sobre sus comienzos en la música y afirmó lo complicado de ser cantante, el camino de un artista en la música, por suerte, es muy largo. Con lo cual, no hay edad y no sabes qué puede pasar en el transcurso. Hice de todo. Me quedé sola en un momento e iba a cantar a los bares. Luego agregó, yo tuve la bendición de componer canciones y de encontrarme con mi marido. Con Rodolfo mantiene una relación de casi dos décadas, forma parte de la banda y además hace las tareas de producción para organizar los eventos de Marcela. Hoy tienen una hermosa familia con tres hijos adoptivos y la artista afirmó, cuando querés ser padre o madre, haces un montón de cosas y desafías a la naturaleza. A veces, es bueno el resultado y otras, no. Para terminar la cantante de Tormento de Amor afirmó, somos padres por adopción y somos familia. Formas una familia y ésta se agranda. Tiene un efecto impresionante en todo tu entorno dejaron una hermosa reflexión en el piso causando mucho amor en el piso del programa. Adoptar a niños más grandes es una tarea que parece imposible, pero hay que hacerlo. Hay que enfrentarse. Ellos te dan más, confesaron. Acá la suerte. Hádenás un efecto impresionante en el piso causando una tarea quegefáren. Acá la suerte. Hádenás un efecto impresionante en el piso causando una hermosa reflexión en el piso causando la Gracias por ver el video.